Vamos, vamos a jugar a esta wea para no tiltiarme Algunos centímetros más tarde Puta la wea Ese juego no tenia sentido Weon, mira los vans focho Que wea Mira los vans A la mierda Los primeros cuerdos te están pero Los wean es asquerosos Que ya no estoy casi sin dra Y te piquieron a Kali Y el ultimo estaba FK El ultimo se le olvido Te están goteando un poco Mal wey Puedo bajar con ulti Estoy detrás de ellos No tengo Q Agarrala wey Bueno Tengo W Te murió Te murió Te murió Me tranquila wey Buena wey Estaba... Estaba... Estaba con él Si, si estaba todo Estoy cagando a piña este man Se suicida Se acabó media No te pidas Estoy muy fideado, le saco 50 fichas No estoy farmeando Me inclinado en este juego Como en todos los ultimos juegos Farmeo perfecto Te llego a la Kali a cagarme el fanfre Es que te llaman ahí wey La puta madre No le puedo meter la W Weyon Che de tu madre Champion idiota wey No le puedo meter la W con la sombra pero por qué me pega a mi me separe casi los deleteo igual estoy muy fideado estoy full trolling ya me morí 3 veces este buen ritmo se lo bueno en esto a la cali atrás, atrás, allá, allá, allá ayuda, ayuda buenísimo buenísimo ven déjate de escribir no me quiero pulir activé bichito de legend ahora, ahora, ahora uuuh ese rampa te mató te mató le tiro a redención le tiro a redención voy a tener un shield lo de ahí voy a más peculiado no no muestra el perfil miren, soy el el rank 1 de latinoamerica ajá soy el rank 1 por cada rank es que perdí hace 10 abdominales polvo por qué no me chupais la caigan poste yện jajajaja echen jajajaja no me quiero ni mover de la silla literal, tengo los ojos tengo los ojos cansaditos pero tengo todas las ganas de hacerlo que hago, juego a cali o Kiyana o con K norms a cali nos gano tanto La Kiyana nunca falla Real, la Kiyana nunca falla Y se murió con ulti el eco 4-2 Puta la wea, yo dije la Kiyana no falla Fue la primera que me fallo Ojalá vamos a andar en kayak Así que por qué Fabi no aprovecháis de kayakte Que malo Hasgauna 41K, excelente, bien Ahora si, cerramos y abrimos de nuevo Hacemos como que no pasó nada La primera chica que aparece en mi Instagram es mi novia Dale Como 17 No, no dice La concha de tu m*** La hago yo Ya, la primera que sale es mi novia Ninguna es digna Claramente ¿Quién se merece este bombón? Sigo puros memes, soy un virgen Ey, excelente, creo que a nadie le salió algo así Increíble Ninguna es digna No, 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 no No, no, no Algo todo hecho mierda Mancima, diciendo ¿Quién se merece este bombón? Vale, foco, 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 Foco Basta con las cochinadas Foco, no puedo Foco, no puedo Foco, no Yo no puedo más con mi vida Actitud de mindset Vos estas viendo mi cara en el stream? Yo me quiero morir en este momento y me quedan... Actitud de mindset Actitud de mindset Me quedan si todo el stream Actitud de mindset No murio? Oh my god Quedan 5 Actitud Mindset No estoy para nada tilteado Este inútil de mierda Se comió la burbuja caminando Oh, me estoy tilteando Oh, chucha Tranquilo, se gana Tuvamos un segundo de pegarle un combo al monitor ¿Estamos bien, Vicente? Necesito información Soy la raza Me encanta Eh, voy Quédate, quédate No, no, no tengo mana No tengo mana, weón Weón, no soy weón Mira, mira, mira Vicente, sale Calculado Calculado Yo estoy trabajando en el boliche de las 3 de la tarde a las 8 de la mañana ¿Eso será bueno para el League of Legends? ¿También la doce? La doce también La doce Está el Shaco, 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 atrás Eh, lo tuneo acá Está para acá, está para acá ¿Qué? Me igual chupió El que está marcado, el que está marcado Bueno ¡Ay! Tápeme, por favor, señores ¿Qué es lo que me sacó, weón? Se murió, se murió No, tenía barrier, weón ¡Oh! Ya desperté ¡Mentira, estoy durmiendo! Ya desperté ¡Pum! Me manda a dormir, weón ¡Puchota! No se mueran ¡Uu! Casi lo matan Menos mal, dije no se mueran Porque si no, se hubiera muerto ¿De verdad? ¿Se murió si no decías eso, weón? Mira, el hook No se, este trecho es el mejor del mundo Eh, lo tiró a la torre, eh Mira Se asustó Weón como que te escuchó, weón Weón, literal Lo tiró a la torre Literal ¿Qué hace? Tío ¡Ay, tío! Pero, tío Tío, 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 tío Tío Me cago Me he muerto Ah, pero ya se hizo cagar a la... Tu equipo ha destruido un inhibidor Tu equipo ha dergado una torreta Mira, tu equipo hace muchas cosas Oh, tu equipo ha destruido otro inhibidor Wow Mal, weón Somos casi 1000 viewers Y está haciendo un stream de mierda Porque ni hablo Bueno, hace mucho que no hacía un stream tan basura Me siento hasta mal, weón Es una mierda este stream Pero lo voy a hacer divertido ahora Lo voy a hacer divertido ahora Punta esta, weón, pan, 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 panø Beto, me la hiciste Huón Ha sido muy divertido 4抱icas ¿Por qué no me pase la runa de penetración de tu vieja? Jajajaj A tu vieja le meto toda la runa de penetration Basta de welear a mi vieja Amamos verte demacrado Es que wean, de verdad que ahora que estoy Tengo mucho sueño, wean ¿Por qué tengo tanta cara de guagua, wean? A ver si pongo cara de malo Hola chicos, estoy jugando al LOL ¿Por qué se están riendo, idiotas? ¿Por qué se están riendo de mi cara de malo? Vamos a ir a deletear a todos estos conchetos, madre wean Estoy horrible enojado Fucho, atento a la base, wean No, pero wean, ¿por qué lo he terminado? Cuidado que no me deja brillar Era mi momento